El abuelo de la Cámara 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 Y sí, desde que nací estoy acá. Todavía cuando estaba el abuelo. Me acuerdo que al abuelo le gustaba ir a pescar mucho. Y dos por tres cuando llovía A veces me invitaba y dice Vamos a pescar al arroyo Porque tenemos el arroyo cerquita acá Como a doscientos metros. Allá iba con su banquito Tenía un banquito de madera Una bolsa de alpillera Para poner los pescados recién sacados. Y bueno, y ahí estaba las horas. Tres, cuatro horas sentado. Y cuando llovía Siempre salía cantidad de bagres y bogas. Y era la diversión que tenía. Ya siendo el abuelo viejo ya. Que yo, no sé, tendría ocho o nueve años por ahí. A veces iba con él. Para hacerle compañía. Mi padre fue a la escuela que está ahora, que no existe más ahí en la Barranca. ¿No? Y terminó en esta escuela de acá, la 14 de Ojo. Y yo también. Yo empecé y terminé los cursos acá, en la escuela esta. Una de las cosas que siempre fue que vivieron en familia. Los padres con los hijos, vamos a decir. Estaba mi bisabuelo y a su vez mi abuelo que estaba ya casado hoy. Y con hijo vivía también ahí en familia, ¿no? Mi bisabuelo era, se llamaba Nikita Buracó. Apellido Buracó. Mi abuelo era Juan Buracó. Mi padre se llamaba igual que yo, Miguel. El día que nací yo, estaba tan emocionado mi padre que mi madre quería ponerle otro nombre. Aparte de Miguel, ¿no? Y él estaba tan emocionado que le puso Miguel nomás. Y del otro nombre se olvidó. Dice, ¿qué nombre le pusiste? Le dijo mi madre cuando llegó. Miguel, dice. Dice, ¿y el otro nombre? Que se iba a llamar, me iba a llamar Miguel Alexi, ¿no? Dice, me olvidé. Desde el año 23 hasta ahora estamos viviendo acá. Ya va hasta, ya va en la cuarta generación que estamos en esta, en esta fracción. Y bueno, no sé por cuántos años más seguirá. No creo que, que alguno de la familia deje esta chaca. Ya va hasta ahora. Es de todo lo que hay que 20 hasta ahora está. Dice, es que hay que decirle, que hay que volver. Es de todo lo que hay que decirle. Es de todo lo que hay que vivir y que no tengo. Es de todo lo que hay que vivir.